¡Suscríbete al canal! Y les traigo otro unboxing de Pax Bumblebee de Target, en este caso toca el Bumblebee 18 y el Dropkick, que fue la figura 46 de Estudios Series, aquí vamos viendo de cerca nuestro show, este es el Bumblebee Sin, 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 sin nada de, ¿cómo se llama? El, ¿cómo se llama? El daño, el daño de óxido, que viene del 24, y trae la caja, la mascarilla, las armas, el Dropkick, el Dropkick es muy chingona esa figura, tengo otra versión que compré suelta, y nada más que le falta la parte de atrás de los canaveras, por eso quise conseguir este patrón completo, los moldes de estos, veis, en modo vehículo, este es Shader Glass, Shader Glass, Shader Glass es la otra línea de Shader, que supone que es una Fembot, mujer de Decepticon, eh, está muy fregonas, los dos moldes en modo carro, salvo que la otra es un bodrio para transformar, es un cochinero, bueno, vamos a, bueno, vamos a, abrirle aquí, con la Tartamudation, mira aquí, como que, como que hay alguien ahí, le movemos estos, estos, este, lo volvieron a mandar a, a través de ya, se acabaron, ya no hay, bueno, aquí viene, el manual, ya lo había abierto antes, ya lo había abierto para ver este cabrón, si, mira, este, este, yo lo, yo lo tengo para venta, y lo tuve en, antes, en el modo, el 24-25, pero decidí quedarme mejor con este, o sea, con un solo molde de este bochito, porque la neta, eh, o sea, está muy pinche, y la verdad, eh, como se llama, tan, 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 hola, soy, muy bien, estoy bien culero de la cara, bueno, a ver, eh, ay, lo que voy a decir, ok, a lo que voy a decir, este, esta versión, me gusta, hay un KO, que vale como pinche 10 dólares, en, no haberse adicional, espero, lo va a conseguir, para tenerlo en modo bochito, y este, dejarlo en modo robot, para que haga la bola, eh, con estos weyes, eh, bachen esta madre, wey, o sea, donde va, aquí, no tiene, si, se supone que va, ahora hacemos su revisión, para ver todo el desmadre, que es este pinche molde, vaya, wey, no puede ir ahí, porque ya le empujó la cabeza, por acá, que pedo, wey, en esta madre, wey, o sea, bueno, bueno, no voy a decir más, ok, vamos a sentarlo, porque seguro, porque seguro se va a caer este pinche, mono, suelto ahí, vamos a sacar a Dropkick, ándale, las tijeras de la muerte, vamos a ver, que onda con este vato, no, este sí se es otro pedo, este molde, este molde, ya viene una shatter, eh, de parte de metal, se me olvidó el nombre, no sé qué, el que hizo la, la figura de, de drift, va a sacar a la shatter, lo más seguro es que también se vende en este vato, aunque este no es un triple changer, si era un triple changer, no, no, ah, si era, si, este es un pinche helicóptero pedorro, y la otra es un avión, pues esperemos que hagan algo también parecido, con este wey, porque la verdad es que, estos dos personajes los quedaron bien perros, de lo, poquillo, salvable en la movie, eh, porque Blitwing es, Blitwing no nos hagamos pendejos, es un pinche, es Starscream, o sea, se mamaron, ese wey, supone que, que es morado, con color, flan crema, y ahí lo ponen con rojo, blanco, colores similares al pinche, Starscream, se pasaron de lanzar estos weyes, bueno, entonces aquí están los dos vatos, los con, el pinche Wumblebee, con zapatos ortopédicos, que no le sirven de ni madre, porque se caen, ahí lo tuve que poner, en una pinche posición medio extraña, y Dropkick, que si se mira muy imponente el cabrón, está muy bien detallado, yo creo que es de las mejores, figuras de estudio series, de lejos, pero de lejos, esto está bien cabrón, y como, ya porque ya transformaron otra, ya sé cómo está el show, cómo, cómo esta llanta termina acá, y esta sigue siendo la de enfrente, que no usaron el clásico de esta llanta, por acá, dale vuelta y se acabó, o sea, le ingeniaron ahí bastante, y, ese sí sirve, Shader es una caca, le voy a hacer un review más, para rebotar nuevo, pero la neta, está bien pasada, lanza de mugre ese, ya le puse, el fix pirata, que compré, es un líquido, que sale puro pinche aceite, y nunca se seca, lo mezclé con, con qué lo mezclé, ah con barniz de uñas, para ver si agarraban los brazos, porque se bota el ball joint, que tiene, y de él wey, no se me, no quiso, pero bueno, lo dejaremos en modo alterno, para siempre, y a ver si puedo conseguir, la Shader modo avión, que, el modo avión me va a darle madre, no me gusta tanto, pero, mejor nos quedamos, con el masterpiece, que va a venir, el de metal, se me olvidó el nombre, de la marca, pero es el que hizo drift, esa mera, bueno por este unboxing, sería todo, por ahí seguiré con uno más, de la línea de Budworth T, el de, High Octane Bumblebee, y Deceptic on Stingers, que también, tengo a ese Bumblebee, High Octane, en otro pack, muy chingón, que es el garage, de los Bumblebees, ese nada más, lo voy a mostrar, ya una vez lo saqué, pero no, así como está, lo voy a dejar, no más lo voy a hacer, un pinche corto, así para que miren, cómo se mira, me gusta mucho, ese pinche pack, muy cabrón, muy cabrón, muy cabrón está, la presentación, ya los monillos, pues ya, el Bumblebee, está muy chingón, pero ese güey, el de ese pack, no pienso tocarlo casi, más bien, vamos a trabajar con el, que viene en el, Buzz Vorty, que sacaron, sería todo carnales, si les gustó el video, les encargo un like, suscríbanse, me pongan en la campanilla, para que les salgan las notificaciones, y aquí fue su compa, ya es el bailador, seguimos con otro unboxing, hasta luego. LET'S ROLL A A A A. A A A A. A A A A A future.